Las tijeretas son carroñeras. Se alimentan de cualquier cosa que sea comestible, de animales muertos, de material vegetal o incluso de plantas vivas. Aunque producen serios daños en la agricultura, tienen algo que las hace especial. Pero lo increíble es que ellas no lo saben y es que tienen alas y pueden volar. Además, la manera con la que se reproducen, nos recuerda mucho a la de nuestra propia especie, los humanos. Las hembras muestran una gran devoción por el cuidado de los huevos y los protegen. Hasta que a los siete días nacen las ninfas. Durante todo el periodo de crecimiento, estarán al cuidado de sus madres. Transcurrido el estadio de ninfa, que dura unos pocos días, ya estarán en condiciones de abandonar la madriguera y valerse por sí mismas.